Realmente no es sólo una aparición de la Virgen de Guadalupe. En el Vaticano, en la Santa Sede, se han aprobado tres apariciones, Lourdes, Fátima y Guadalupe. Pero vuelvo a repetir, Guadalupe no es solamente una aparición como Lourdes y Fátima, sino que además es un encuentro del mismo Dios con el ser humano. ¿Por qué lo digo? Porque ella es una mujer encinta, es una mujer de adviento, es una mujer de espera. Por lo tanto, tiene a Jesús en su vientre. Así que, si bien es una aparición, pero no es solamente esto, sino que es un verdadero encuentro con Jesús que trae ella, que porta ella en su vientre, con el ser humano. Esto es la gran importancia de este encuentro maravilloso que se tiene del 9 al 12 de diciembre de 1531 con el humilde Indio Juan Diego. En aquel sábado, muy frío, era diciembre, aquel sábado de diciembre de 1531, el 9, fue un momento importantísimo. Hay una nueva creación en ese encuentro entre Dios a través de la Virgen de Guadalupe con el ser humano. Es una nueva creación. Todo lo celebra, todo lo manifiesta. Incluso el mismo año de 1531 significa 13 caña para los indígenas, que significaba algo nuevo inicia. Algo que viene incluso de oriente, cuando el sol sale, un nuevo día inicia. De hecho, recuerden que es cuando se rompe el alba, cuando llega apenas a nacer el día. Todo, todo, pues indica algo nuevo está aconteciendo en este encuentro maravilloso que hace Dios con nosotros a través de su Madre Santísima. La Virgen de Guadalupe, pues, tiene este encuentro, esta elección con un indio humilde, sencillo. Recordemos que él nació en Cuautitlán, aunque en esos días de diciembre él ya vivía con su tío en Tulpetlac y venía de Tulpetlac al Catecismo a Tlatelolco. Tenía por fuerza que atravesar donde se encontraba el Cerro del Tepeyac. Es ahí el punto de este encuentro. Que todo, todo es muy significativo, ¿eh? Cada cosa, cada momento de este encuentro es muy significativo. El hecho de que sea precisamente en este cerro, que es salitroso, pedregoso, en diciembre que el alba, estaba muerto. Y precisamente el Cerro del Tepeyac es signo de muerte. Es interesante que ahí surge la vida, precisamente la vida de Dios. Todo, vuelvo a repetir, es tan significativo. Es ahí donde Juan Diego va llegando y encuentra todo transformado. Comienza a ver signos de ese paraíso que él ya tenía referencia desde sus antepasados. Esto también es muy interesante, ya que él se acuerda del paraíso donde le habían ya comunicado sus antepasados, que para el indígena el antepasado es la raíz, es la tradición, es la cultura, es la sabiduría. Recordemos que el anciano es quien elegía incluso al emperador. Así que volvemos a lo mismo, cada momento, cada cosa que tiene este encuentro es tan profundo, tan significativo. En ese momento, en el transformarse de este cerro, él escucha cantos. Recordemos que para el indígena flor y canto es la verdad. Ahí en ese cerro va a crecer el signo que posteriormente se le va a dar al obispo, que son las flores. Por eso flor y canto se está conjuntando la verdad delante del indígena, la verdad misma de Dios. Cuando escucha su nombre, Juanito, Juan Dieguito, de parte de una mujer, de lo alto del cerro, una mujer le llama de esa manera Juanito, Juan Dieguito, Juan Diego, pero nosotros lo traducimos en diminutivos. Esto significa dignidad, amor, cariño, ternura, todo lo mejor. Y entonces él va sin miedo hasta lo alto del cerro y se encuentra con esta doncella, una noble doncella, dice Juan Diego, Y lo sabe él, ¿por qué? Simplemente viendo su vestido, su vestimenta. Él sabe que es noble doncella, porque solamente los nobles podían decorar y colorear su vestido. Así que cuando la ve con estos tonos verde, azul del manto y este rosa, pálido, salmonado del vestido, él sabe perfectamente que es una noble doncella. Lo sabe perfectamente porque el pelo, el hecho de que tenga un pelo lacio hacia abajo, peinado hacia abajo, significaba virginidad. Así que él capta perfectamente la Virgen de Guadalupe, al mismo tiempo que es madre. ¿Y esto cómo lo sabe? Porque esta cinta, esta cinta oscura que se le ve en la imagen, significa maternidad. Qué impresión, la verdad, esta inculturación que hace la Virgen de Guadalupe del Evangelio. Es una verdadera inculturación. Por eso Juan Pablo II dice, es el modelo de inculturación perfecto para el mundo entero. Es un modelo de cómo inculturar el Evangelio perfecto.